Perfecto, ahora vamos a pasar al aparato para que ella, al igual que Michelle y que Jenny, haga el mismo ejercicio. Veremos cuántas repeticiones hace con cuatro discos de 10 libras cada uno. Ahí están, son 40 libras, las que tratará de levantar en repetición. Madeline no sabe cómo usar. Ponte aquí, está preguntando. Métale la pierna. No es un caballo. Así es. Parece ser que ya entendió. Y en este momento vemos si hay poder de Grace Cole. Uno. Aprieta, aprieta. Aprieta un segundo. Está mal apoyado. Tiene que aprieta un segundo. Está bien, está bien. Tres. Está muy difícil de este, no lo entiendo. Vas bien, vas bien, sígueme. No me lo puedes hacer más para abajo, ninja. Aquí. No, no, no. No, no, no. Ayúdale, García. Ayúdale. Yo creo que ahí está. Acomódala bien, García. Agarra los codos aquí. Así. Ándale. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Es que es? Dos. 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 Tres. 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 Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Dale, dale, dale. Diecinueve. Veinte. ¡Dame más! Los de cuatro con la boca abierta. Veintiuno. De ahí, otra, 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 otra. Y va por el veintidós. Ahí está. Veintitrés. Veinticinco. Veinticinco. Otra, otra, otra. Veinticuatro. Ahí va. Ya tiembla. Veinticinco. Ya, ya, ahí llegó. Veinticinco. ¿Calificación? No, pues. Espinaca. ¡Espinaca! Se lo merece, se lo merece, la verdad. ¿Calificación? ¿Tami? Espinaca también. Espinaca. Excelente.